Como diría Bajes en Moto, estas mangas rojas sólo pueden significar una cosa y esa cosa no es otra que el hecho de que así como hace dos años se inició esta gran aventura llamada Osiris Awakening en una papanoelada hoy se inicia la tercera temporada de Osiris Awakening en la tercera papanoelada que vamos a ver en el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La estoy limpiando con crema Nivea para poder utilizar la crema que me sobre después de haber limpiado la chupa y que no interfiera la suciedad de la chupa dentro del bote estoy poniendo crema en un plato con una cuchara y con este paño cogiendo crema del plato para limpiar la chupa y claro como es de cuero no se puede meter a la lavadora me he bebido ya dos cafés y hasta las narices ya el café así que me ha abierto una cerveza y a ver si puedo limpiar la chupa antes de la papanoelada para poder llevarla e ir de rojo como es debido que de los tres años que he ido a la papanoelada ninguno he ido de rojo aún esta chupa no es roja por completo por debajo es negra pero por lo menos tiene más rojo que el resto de chupas que tengo nada la estoy limpiando con crema Nivea porque el cuero no se puede meter a la lavadora ni limpiarse con los mismos productos que la tela y al ser de segunda mano aún no había tenido tiempo de limpiarla por motivos de trabajo y no me la voy a poner sucia porque esta chupa había estado guardada mucho tiempo antes de que me la regalaran y había cogido suciedad del lugar en el que estaba guardada y nada a contrarreloj voy quedan tres horas para la papanoelada y espero poder tenerla limpia para entonces primero le estoy dando con la parte del paño en la que está la crema y luego para eliminar el hecho de que la chupa se quede blanca por el color de la crema le estoy dando con la parte seca del paño para que recupere el color del cuero probablemente me hayáis visto ya en algún anterior vídeo con esta chupa porque le quiero hacer una review en cuanto esté limpia y os estáis preguntando ¿cómo es que dices que la tienes sucia y que no te la querías poner estando sucia si ya te hemos visto en el canal con esa chupa? y es que a pesar de que la papanoelada es hoy día 17 de diciembre yo voy a programar el vídeo para que se suba el día de navidad es decir el 25 de diciembre y probablemente hasta entonces haga más vídeos en los que me veáis con la chupa chupa terminada de limpiar con éxito y en un tiempo récord así que ahora toca limpiarme a mí mismo a la ducha y a la papanoelada ya estamos en la papanoelada chavales este año he venido con mi colega Darío aquí lo tenéis como no podía ser de otra manera con su Indian Scout que aún no la habíamos visto en el canal ya la veremos en más profundidad en otro vídeo y de momento estamos grabando aquí el ambientazo que hay todo se ha dicho de momento el ambiente me está gustando más que el año pasado ya os digo que hace dos años la concentración me dejó con muy buen sabor de boca el año pasado un poco menos si os soy sincero y este año de momento tiene muy buena pinta me ha dado tiempo a limpiar la chupa roja así que aunque no vaya vestido de papanoel por lo menos voy de rojo que algo es algo y también deciros que este es el primer año de todos que no he decorado la moto con motivos navideños hoy la traigo tal cual y aunque no os lo creáis no la he podido decorar porque el trabajo que tengo ahora no me deja tiempo para absolutamente nada ni siquiera para dedicarle 10 minutos a decorar la moto más que nada porque en los horarios que tengo este año a las horas que tengo libres las tiendas donde podría comprar la decoración están cerradas así que este año he venido con la moto sin decorar he venido con la moto tal cual y ya está pero bueno estamos aquí que es lo importante ya bastante sorprendido estoy de que justamente el día de la papanoelada me haya caído en día libre porque es tradición en este canal grabar todas las papanoeladas así que vamos a ver que se cuece por aquí y que se cuece en esta tercera temporada que hoy empieza que me estás contando loco dos cart chaval que pasada que auténtico tú y no me esperaba menos la strike que vemos en papanoelada tras papanoelada aquí están las dos la amarilla y la negra las dos juntas igual que en todas las papanoeladas que hemos visto hasta ahora vamos saliendo ya gente y nada ya están todas las motos en posición y ahora os voy explicando cosas en cuanto arranque mi moto y nos montemos una última aproximación de que esto esté grabando esta grabando correctamente esta grabando correctamente por favor mirad que ratbike tenemos justo delante sporter ratbike me flipa lo que os comenté de que las sporteres serie no me molan pero customizadas si esta es un claro ejemplo de como me mola customizada un sporter porque la ratbike además es un estilo de customización que me vuelve realmente loco el único más rico gusto que le doy al Jackson en todo el año la verdad es que odio mucho la gente que por cualquier tontería le da al Jackson no odio tonpeantes conocidos que cualquier aspecto pejorativo que se ponga a poner yo por ejemplo yo he hecho un go-soul-flashon en la Célvica no sé que no se ponga a poner atrás si alguien ha cometido una pechoria cerca de mi ya ha pasado ya por mucho que toque el flasso no se puede volver atrás en el tiempo y no haya cometido esta pechoria ahí delante justo a la derecha tenemos creo que es un Intruder 800 o a lo mejor me estoy flipando está tan customizada que cuesta identificar que moto es de origen pero me flipa también esa customización el Intruder creo que no es porque lleva el ajuste cuadro externo el Intruder no lo lleva externo y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Ahora he podido saltar de enbra y no he podido abrir la misera! Número 6 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!